¿Qué narices era eso? Ya están aquí. Los alienígenas me abdujeron. ¿Está nuestro país en peligro? Han sido los rusos. Los rusos no pintan nada aquí. ¿Crees que es posible que exista vida extraterrestre? Estadísticamente la probabilidad de que estemos solos en el universo es cero. ¿Todavía necesitas más pruebas para creer lo que ves? No serás tú el marciano. Quizás lo soy. Proyecto Blue Book. Primera temporada completa disponible en Vibio Bajo Demanda. ¡Gracias!